Bienvenidos a esos consejitos que son prácticos, son útiles y nos ayudan a optimizar nuestros recursos económicos, a ahorrar y cuidar el bolsillo. Dos secretitos, sí. El primero es para el sanitario, que es importantísimo, que huela bien, ¿no es cierto? Después de la limpieza diaria podemos poner en cada esquina del baño una vela especial, con un aroma especial, y durará todo el día aromatizado y realmente dará gusto estar allí. El tip número dos sería cuestión de la cocina, justamente para ahorrar tiempo, dinero, que es lo que a veces nos cuesta un poquito. El sistema sería, mientras uno está preparando la comida, tomar un recipiente, ingresarle agua caliente, ya con un detergente desagrado, y mientras usted va preparando, cada recipiente ya utilizado lo ingresa dentro del aula. Cuando usted termina de preparar sus alimentos, puede estar lavando, enjuagando y le quedará impecable, pero en pocos minutos. Bueno, esos dos consejitos son prácticos y también además de compartirnos estos dos secretos, venís con un regalo que me parece sumamente lindo, porque está orientado a las personas que tal vez no disponen del tiempo, la energía física, para poder dejar su casa impecable. ¿Qué es lo que vas a estar regalando con JX Servicio Integral de Limpieza? Bueno, nosotros queremos hacer un regalo especial a las personas que realmente no pueden llegar a tener el servicio en su hogar y lo están requiriendo, especialmente personas de la tercera edad que muchas veces están solos, ya sea abuelas, abuelos, o gente impedida físicamente, que puedan tener el servicio una vez como regalo desde JX. Bueno, ya les vamos a estar contando más detalles de cómo participar, de cómo pueden inscribir a los beneficiarios para que cuando se efectúe el sorteo realmente llegue ese regalo que vos haces a manos de quien lo necesita, en el hogar de quien lo necesita para renovar todo. Bueno, ustedes trabajan impecable. ¿Cómo es el servicio? ¿Cómo se lo puede contratar? ¿Y qué es lo que ustedes ofrecen con JX? Bueno, nosotros ofrecemos una limpieza diaria, si lo prefiere hacia el cliente, o semanal, o una limpieza general de acuerdo a la necesidad del hogar. Usted se puede estar comunicando con nosotros, nosotros nos acercamos, presupuestamos lo que usted necesita, y luego enviamos al personal, donde nosotros podemos llevar los productos, o bien los provee el cliente. Este servicio fue más creado para lo que sería oficinas, salones, también empresas, bancos, estamos trabajando mucho sobre eso, lo que es vidriado, planta alta también, no tienen más que llamar al 156-136-374, es nuestro teléfono, y allí vamos a pactar una cita donde podamos ver cuál es la necesidad.